...aprobar esto por parte del Ejecutivo. Habían algunas revisiones que se habían hecho en los grupos de trabajo, ¿verdad? ¿Esas todavía se pueden tomar en cuenta o ya no? No, ya no. La ley ya se ha dado. ¿Y para posibles cambios a esa ley? Claro, se tendría que presentar proyección de ley para hacer los cambios, pero yo creo que con esta publicación el Ejecutivo se va a poner a dichos cambios. De esta manera que nos queda el ámbito del Tribunal Constitucional para que se pueda mejorar la ley. A mí me parece una contradicción evidente, como ha comentado Armando, que ayer estaba diciendo, vamos a la ley también, la ley, y hoy día salga publicada. Eso es una contradicción y causa mucha suspicacia. No se puede dar mensajes de esta naturaleza al pueblo peruano. ¿Por qué cree que se ha actuado con esta seguridad? Armando, yo creo que hay intereses económicos que están empujando esto y no quieren que se debata más, no quieren que se toque más. Y tienen el temor de perder sus privilegios las AFP. Yo siento que está sucediendo eso. Pero las AFP también tenían sus observaciones al proyecto. Sí, pero después quedaron armando calladitas. No dijeron nada, a veces sacan tremendos comunicados en los diarios cuando se les toca su interés. Ahora dijeron dos, tres cositas al inicio del debate y luego se callaron totalmente. ¿Y a qué atribuye usted este silencio por parte de las AFP? Porque están de acuerdo con la norma, notan que va a ser beneficioso para ellas. Unas por otras. ¿Perdón? Unas por otras. Es decir, se quedan callados porque van a tener otros beneficios. Otros beneficios. Sí, las ganancias van a ser las mismas. No, yo pienso que es una ley que solamente hace maquillajes y no resuelve los principales problemas que tienen los afiliados. No resuelve los problemas de las pérdidas que se producen en miles de millones que perdemos solamente los afiliados. No resuelve las pensiones y dólares que se han venido abajo por la caída del dólar. No resuelve que se cobren comisiones que estén reguladas por el Estado aunque no sean abusivas, porque después de 24 meses que fijan de alguna manera una comisión por licitación, las comisiones siguen libres. Hay una serie de problemas ahí que ha provocado que la ley sea lo mismo. Muy bien, congresista. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Muy buenos días. Bueno, ahí teníamos entonces. Johnny Lescano va a buscar el apoyo de otros legisladores para ir justamente con una acción de inconstitucionalidad frente a esta ley, ley ya convertida, ley que ya es una ley de la República.